A los partidos políticos mayoritarios del sistema dominicano, se les acorte el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para escoger el tipo de primarias que adoptarán para elegir a sus candidatos para las elecciones del 2020, es decir, si son abiertas o cerradas. La Ley 63-18 o de partidos políticos así lo estipula y las organizaciones políticas deben adaptarse a la misma. Se estima que en el Partido Revolucionario Moderno la lucha será menos intensa debido a que son bajas las tensiones por la lucha del poder, porque aún no lo tienen. Mientras que en el Partido de la Liberación Dominicana la situación pique y se extiende, porque se ha cometido el error de ver las primarias como un asunto de pérdida y ganancia. Es decir, si resultan abiertas, ha ganado Dadilo Medina, y si logran ser cerradas, ha ganado Leonel Fernández. Esto es un error producto de la carga emocional de la lucha por el poder. Sería bueno preguntarse si a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana han habido reales elecciones o llenado de actas. Si en los centros de cómputos han habido verdaderos conteos de votos o arreglos acomodados. Pero la pregunta más importante es, ¿tiene el Partido Morado un padrón que permita unas elecciones donde se puedan evitar los muertos y heridos que son partes de las contiendas internas? Y otra pregunta es, si el padrón interno no es confiable, ¿habrá tiempo y disposición de auditarlo para que resulte un padrón que satisfaga todas las partes encontradas? Por suerte, ya los álbitros no serán los mismos dirigentes de los partidos políticos, porque ellos no garantizan ninguna transparencia en las elecciones internas. Las organizaciones políticas deben admitir que la ley de partidos ha venido a resolverle un problema de transparencia y credibilidad que ellos no han sido capaces de proporcionar. Félix Montán, paso a paso.